buenos días hoy te voy a mostrar cómo establecer ajustes de aplicaciones en sony xperia 5 mark 3 para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña sistema es la penúltima y aquí pulsamos avanzado para ver más opciones y elegimos opciones de recuperación y aquí pulsamos la segunda opción recuperar ajustes de aplicaciones y confirmamos aquí recuperar aplicaciones y estos los ajustes ya se han restablecido muchas gracias por ver el vídeo te invito a comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego